Pisis, ¿quién está pensando en ti en este momento? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué está pensando en ti? ¿Qué está pensando? Vamos a verlo en este preciso momento. Te digo iniciales y también te digo signo zodiacal. Al final respondo preguntas personales con sí y con no, eligiendo una carta, así que quédate hasta el final. Vamos a empezar con tu inicial. Por supuesto, tú ya sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de dicha persona. Bueno, vamos a ver entonces mi querido Pisis. Pisis, Pisis, ahí está. Ahí están tus iniciales. Iniciales para Pisis. La letra R, la letra B, la letra D y la letra H. No sé qué tiene que ver contigo. Esas iniciales, ¿no? Vámonos con tus signos zodiacal. Te pido por favor que cierres tus ojos, digas tu nombre y tu fecha de nacimiento y pidas conectar. Vamos a ver en este preciso momento con qué energía está conectando mi querido Pisis. Ahí está. Tus signos zodiacales. Ok. Sagitario. Dice aquí Sagitario. Virgo. Virgo. Aries. Ok. Esos son los tres signos zodiacales que han salido para ustedes. Consejo de los ángeles en el amor. ¿Qué les dicen? ¿Qué les anuncian? ¿Cuál es el mensaje que les quieren dar ellos? Ahí está. Atraiga su alma gemela. Pisis, oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a usted a encontrar su alma gemela. Pisis, es cuestión de tener actitud positiva, vibras positivas. Lo que llega a mí es lo que yo atraigo. Es lo que yo soy. Por lo tanto, hay que tratar de purificar nuestra energía para que llegue la persona indicada. O sea, atraes a tu alma gemela tú mismo. No es que yo tengo mala suerte en el amor. A mí no me va bien en el amor. No. Tú atraes todo lo que tienes ahorita mismo. Te invito a hacerte un baño con nueve rosas rojas. Las vas a poner a cocinar y le vas a echar tres manzanas verdes. Y a esto le vas a agregar siete cucharadas de azúcar de cualquier color. Y lo pones a cocinar y te vas a bañar con esto antes de dormir, cuando tú quieras, antes de que termine noviembre. Ok. Me gustaría que mucho que fuera antes del 20. ¿Listo? Ahí está el mensaje de mis guías. Muy bien. Vamos a ver entonces qué va a pasar. Vas a elegir una de estas dos cartas que están sobre la mesa. Y vamos a ver quién está pensando en ti, por qué, qué piensas ser o qué está pensando. Le dije una de estas dos cartas, la que más resuene contigo. Ok. Vamos a empezar por la opción número dos. Por esta opción número dos. Veamos entonces el diablo. La persona que está pensando usted puede ser una persona del elemento tierra, muy probablemente un capricornio. ¿Qué piensa esta persona? Tiene deseo, pasión. Yo no sé si fue que ya pasó algo entre ustedes porque esta persona en su memoria tiene o ha fantaseado con tenerte en su cama. Definitivamente te desea, te anhela, quiere lo que hicieron o lo que no han hecho aún o lo que no han completado. Aún tiene esta persona loca. Tiene ahorita mismo en su mente la necesidad de ir a donde tú estás, de tenerte en su cama. Pero dice aquí que tú no. Dice la carta del cuatro de oros a ti te ve un poco más tímido, un poco más recogido. Te veo de pronto con una energía un poco más cerrada, ¿no? Como que no quieres involucrarte en esta situación. El cuatro de oros también dice que quizás se ha estancado un poco esta situación, ¿no? Esto que quiere que pase se ha estancado un poco. Vuelve y me dice que es una persona del elemento tierra. La carta del sol habla de apertura. Me está diciendo que esta persona que te está pensando ahorita mismo es alguien que tú ya conoces, pero lo conoces o la conoces hace poquito tiempo. Es una persona que está reciente en tu energía. Por eso es que quizás no quieres soltar mucho para que las cosas se den. La carta del sol está representando una apertura, una puerta que se abre, como si empezara un nuevo ciclo diferente entre ustedes. La carta del dos de espadas también dice que de pronto dudas porque esta persona tiene a alguien más o tú tienes a alguien más o es una persona que no tiene tanta importancia para ti. Parece ser que a Pisces como que no le agrada mucho a esta persona. Te veo como en dualidad, te veo como indeciso, indecisa respecto a esta situación. Lo mismo pasa con esta persona. Es una persona que en la actualidad siente un poco de indecisión. No sabe si sí, si no. Recuerda que también puede ser una lectura espejo, ¿no? Que puede ver lo que tú estás sintiendo. La carta del cuatro de copas. Esta persona siente tu rechazo. Dice aquí que esta persona siente tu rechazo, te piensa mucho y te desea, pero piensa que las cosas contigo son muy difíciles. Piensa que no eres una persona fácil de acceder. Por eso es que de pronto se ha obsesionado un poco con esta situación porque veo que literal es una obsesión. Teniendo más oportunidades de estar con más chicas, con más chicos, quiere contigo. La carta del siete de espadas dice que esta es una persona que acostumbra a estar con alguien y marcharse. No es una persona que acostumbre a quedarse. No es una persona que acostumbre de pronto a tener una relación un poco más estable, ¿no? Y en este caso específico dice que contigo quiere. Es una persona que tú le generas mucha seguridad, mucha intención de llegar y de estar a tu lado. Me sorprende bastante, ¿no? Puede ser también un géminis. La carta del diez de báculos, ¿qué va a hacer? Se va a liberar. Va a soltar todas esas cargas, todas esas dificultades que no le dejan progresar ni avanzar hacia ti. Probablemente es alguien con quien no hablas en este momento o quizás no le contestas, como que no llama mucho tu atención, ¿sabes? Porque está muy al pendiente de ti, está muy ahí encima y de pronto no llama mucho tu atención. Y esto le afecta mucho. Por lo tanto, se puede decir que es una persona que durante los días próximos va a distanciarse. Va a distanciarse porque le duele y le hiere que tú le rechaces. Le golpea el ego que tú le rechaces. Es una persona que dice, bueno, yo estoy dejando pasar otras oportunidades y quiero con Pisces y Pisces me rechaza a mí. Mira que le afecta bastante tu rechazo. Consejo especial de los ángeles. Reina de espadas. La reina de espadas dice, pensar, dejarse llevar por la razón a veces no puede resultar de la mejor manera. Déjate llevar por el sentir, por las vibraciones, por las energías. Quizás estas tendrán de pronto más certeza y más acierto en tu ámbito sentimental, en especial con esta persona. Respondo a tu pregunta con sí y con no, vas a elegir una de las tres cartas que está sobre la mesa y te voy a responder. Opción número uno es un sí, habla de ilusiones, elemento agua. Opción dos es un sí, la fuerza, elementos fuego. Opción tres es un sí, elementos tierra. Si te gustó esta lectura ya sabes que puedes darle like y suscribirte para más contenido. Opción número uno, vamos a ver la opción número uno que trae. Tres de Báculos. Es una persona del elemento fuego, una persona que ya conoces hace muchísimo tiempo. Probablemente sea una persona que tiene hijos ya o que tiene una familia o que es independiente o que vive solo o sola. Pues veo muchas responsabilidades sobre él o sobre ella. También puede ser alguien nuevo, sí, pero la característica importante es que es una persona madura. De pronto por esto es que lo veo reflejado como si fuera alguien que conoces hace mucho tiempo. Tres de Báculos dice, es una persona firme, con firmeza, con decisión. Esta es la persona que te está pensando ahorita mismo, esta es la persona que quiere ir hacia ti. Y sí que te ha pensado bastante porque la carta del nueve de espadas dice que incluso ha soñado contigo. Esta persona ha soñado contigo en los últimos días, en las últimas horas. Y parece ser que esta persona ya ha tenido algo antes contigo porque dice que el sueño le recordó los momentos felices y agradables que pasó contigo. Le removió sentires y eso hizo que se sintiera un poco triste durante estos días, estas semanas. Sí, es una persona, repito, que ha pensado mucho con nostalgia lo que ha pasado entre ustedes y te ha soñado en estos días. Y por eso es que ha buscado la manera de espiarte, de verte. Quizás ya sabe que tienes pareja o quizás ya sabe que estás saliendo con alguien. Y le ha dolido como tú no tienes idea. Mira la carta del tres de espadas, es como que Dios le atravesó esa espada al corazón, ¿cierto? Es una persona que ahorita mismo se siente un poco ansioso o ansiosa por saber de ti. Además de eso sale la carta del sumo sacerdote. Repito que es una persona firme, una persona sensata, una persona que ha tenido un cambio drástico en su vida. Es una persona que ahorita mismo es más consciente de las cosas. Es una persona que en la actualidad ha tenido un cambio gigante como cuando estuvo a tu lado o como tú le conociste. La carta de las de Báclos dice que el contacto y la comunicación de esta persona llega exactamente en una semana. Más o menos en una semana de que tú veas este video, el contacto y la comunicación de esta persona llegará hacia ti. Y la carta de la Torre dice esto te va a inestabilizar emocionalmente. Así que prepárate porque tu pasado no ha decidido marcharse para siempre. Tu pasado te regresa, tu pasado se va a encontrar contigo más o menos en una semana. Así que es cuestión de tiempo para que esto reviente, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta persona se dio cuenta que tú no eres como los demás. Se dio cuenta que en ti encuentra absolutamente todo lo que siempre ha buscado y siempre le ha gustado. Respondo tus preguntas con sí y con no. Vas a elegir una de las cartas que está sobre la mesa y vas a obtener tu respuesta. Opción número uno es un no. Habla de distancia, de pensar muy bien, elementos aire. Opción dos es un sí, la rueda de la fortuna, movimiento, avance, situaciones que sí van a ocurrir. Opción número tres es un sí y más rápido de lo que tú imaginas. Es algo que va a, mejor dicho, a mil por hora. Es algo que va a llegar muy, muy pronto. Si te gustó esta lectura no dudes en darle like y suscribirte. Te veo acá abajo en los comentarios respondiendo todas tus dudas y preguntas. Chau, chau.